La depresión Enero siempre es un mes difícil Probablemente sea el mes más retador del año Ya se acabaron los festejos Nos quedan esos kilitos de más Y cuando llega el correo Ya no son más buenos deseos para el año siguiente O invitaciones para cocteles o fiestas Si a todo este drama añadimos Que por naturaleza, nosotras, las mujeres Somos estas criaturas complejas, hormonales Esto acaba siendo un verdadero desastre Hay veces que la vida no nos sonríe Y que todo nos resulta cuesta arriba Pero no se supone que las mujeres somos invencibles Y que nunca nos rendimos Pues aquí es donde hay que demostrarlo Ir a buscar fuerzas de donde haga falta Reinventarnos y a por todas Fue como si una fuerza sobrenatural Se apoderase de mí Y me empujase a mover hacia adelante Hacia un cambio en mi vida Me desperté a la idea De que sea cual sea la vida que llevemos En gran parte depende de nosotras mismas Y es más que nada si queremos ver el vaso Medio lleno o medio vacío Así que basta A cambiar el tono ¿No se supone que las mujeres somos fuertes e invencibles? ¿Dónde quedó todo ese discurso? Pues ese era el momento de probarlo ¿Qué me hacía falta? ¿Qué necesitaba realmente en mi vida para ser feliz? Fue entonces cuando hice la famosa lista Como ya no había cenas, ni cócteles, ni fiestas Decidí que la fiesta iría conmigo A donde yo la pudiese llevar Era el momento de inventar un nuevo playlist Con salsa y ritmos latinos Y llevar mi iPod a todos sitios En vez de sentir culpa, arrepentimiento Lástima por no poder abotonarme ya más el pantalón O por pensar que ese gym no estaba a mi alcance Era el momento de ser activa ¿Quién dice que necesitamos un entrenador personal Para recuperar la figura? Era mi propia decisión de volverme más activa Incrementar el movimiento físico Y eso sí, no desperdiciar ninguna oportunidad del día Para moldear el cuerpo Fue viendo la serie de televisión Los Kennedy Que me inspiré en la escena cuando JFK dice Darme cuenta que las experiencias emocionantes No me venían a llamar a la puerta Tenía que ser yo la que tenía que salir a la calle a buscarlas Así que decidí que si mi vida me parecía aburrida Tenía yo misma que buscarme otro tipo de actividades Salir de la zona protegida y cómoda Arriesgarme Y a por ello En lugar de mirar las revistas de moda o los escaparates Torturándome con todo aquello que no me podía ya comprar Ni siquiera en tiempo de rebajas Decidí que más puede una mujer creativa Que una mujer con un presupuesto ilimitado Así que me puse la camiseta de estilista Y le di la vuelta a todo mi guardarropa Y con lo mismo y mucha imaginación Iba a conseguir ser una mujer nueva Y como si hubiese comprado el mall entero Eso sí, sin gastar un centavo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los problemas van y vienen Las estaciones cambian Los árboles florecen Y luego pierden todas las hojas Hay veces que brilla el sol Y hay veces que llueve a cántaros Pero debemos aprender a vivir Y me refiero realmente a vivir a tope Como si fuera siempre el último día de nuestra vida Independientemente de cuáles sean las adversidades Seamos realistas Siempre van a estar ahí Quizá para continuar en evolución Quizá para aprender una nueva lección Pero te aseguro que si haces la lista Verás que con solo algunos cambios Puedes hacer una gran diferencia La clave está en ir a por tu poder interior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!